Bueno, yo estoy en la calle Barón de Juras Reales, esta calle que siempre tiene problemas con la lluvia y que ya fueron cerrados todos los pasajes. Quiero que Fernando me acompañe para mostrar que la municipalidad ya está trabajando en este lugar y que miren lo que hicieron. Pusieron estos sacos en la orilla y también en el pasaje de allá ya están absolutamente cortados estos dos pasajes por estas lluvias que se están registrando en las últimas horas. Recordemos que este es el pasaje que siempre ha tenido problemas en las últimas lluvias. Aquí se está construyendo este colector de aguas lluvias y la municipalidad de Conchalí ya está trabajando en este sector, en esta zona, para poder ver la situación que está ocurriendo aquí y que ya se está comenzando a acumular agua. Lo que ocurre, Polo, en este lugar es que donde está mostrando Fernando, el agua viene desde ese lugar en pendiente hacia acá y finalmente llega hasta este sector donde está esta poza que estamos viendo y eso que ha llovido poco, la gente está preocupada, los vecinos se han acercado a nosotros, ellos también aplauden la labor que está haciendo en este minuto la municipalidad de poner estos sacos y cerrar justamente estos dos pasajes que están en este sector porque ellos dicen que es mejor tener esta precaución y tener justamente estos sacos en este lugar porque recién llovió muy fuerte en este sector y el agua se comienza ya a acumular porque estamos en un sector dependiente de la calle Varón de Juras Reales. Entonces lo que está haciendo, el trabajo que está haciendo en este minuto la municipalidad es de prevención poniendo estos sacos para que se pueda cruzar hacia el otro sector y Martín, que los autos no queden aquí. Exactamente, estamos informando lo que está pasando a esta hora en la mañana, 10.45. Agradecer todas las imágenes que está mandando nuestro público, las pedimos temprano a través de WhatsApp, videos, audio y también a través de Twitter. Vamos con esta imagen para compartirla con ustedes, para informar. El ponche le dice, perdón, Melipilla, violenta colisión frontal deja dos lecinados en el sector la isla de Chocalán. Ahí se está observando. ¿Qué depende esto? Y esto, claro, es en Melipilla.